¿Cómo están? Muy buenas tardes, estamos iniciando magazine a través de Radio Mujer, el 1040 de amplitud modulada, lo que tú escuchas aquí en la ciudad de Guadalajara, a través de Radio Mujer punto com, están conectadas, punto com punto MX, están conectadas en la página de internet, todas aquellas personas que nos escuchan por su computadora, por su smartphone, quizás desde aquí, desde la ciudad, desde su oficina, o quizás en otra parte de la República Mexicana, o fuera de México, un gran saludo de parte de esta estación que está para ti, que es Radio Mujer. Mi nombre es Gloria Frías, muy buenas tardes, acompañada de Rosy Muñoz en producción, de Jessy en teléfonos, de Arturo Cervantes en los controles, y de Chuy, preciado, todavía no ha llegado, está César Paz en la asistencia de producción, todavía aquí asistiendonos en la imagen. Bueno, pues el día de hoy nada más quiero también recalcarles que hasta hoy estará el módulo de vacunación de la Secretaría de Salud Jalisco, que ha estado desde lunes, ayer martes y hoy miércoles, vacunando o aplicando la vacuna contra la influenza y el neumococo. Protéjanse en este invierno, dicen que vienen las heladas muy fuertes, y todavía viene frío de diciembre, no, de enero, en enero es donde hace más frío también. Hay que protegerse, si les es posible que vengan a vacunarse, hoy estarán hasta las cuatro de la tarde, como tres y media más o menos, estarán aquí todavía, les queda un rato por los que vivan aquí por la zona, pues adelante, vénganse a vacunar. Y también, bueno, pues recordarles que estamos el día de hoy, pues con una sorpresa, porque siempre un colaborador que nos ha acompañado durante el año y que hoy prácticamente con él cerramos su participación de este año y queremos cerrar su participación, pero no por eso no va a seguir el próximo año, al contrario, se va a descansar y luego vendrá. Pero hoy viene bien, bien cargado de toda la información que nos pueda dar para cómo conocer esas herramientas que tenemos o que podemos tener para moldear y peinar nuestro cabello, ¿no? Yo sé que muchas, muchas mujeres es el coco de, es que no, no me sé moldear el cabello y es que tengo la secadora, pero pues no, no me sale, será a lo mejor el cepillo que tengo, este, o la plancha y entonces me lo maltrata, o qué tipo de plancha tenemos también, ¿verdad? Hugo Alejandro está con nosotros, muy buenas tardes. Buenas tardes, Gloria, pues encantado, gracias a ti, a tu equipo, a la estación de radio y pues feliz y contento como siempre de estar y pues sí, ahora efectivamente ya cerramos el año contigo en este programa, mi participación este año, si Dios quiere, y este, y pues ya contentos, este, de estar aquí para, ahora sí, este, traerles un poquito de mi, de mis, este, ¿cómo se dice? Tu experiencia. De mi experiencia, ahora sí, en tanto materiales como, como trabajo, ¿no? Y aparte vienes de amarillo. Vengo de amarillo, ahora todo el dicho pollito, todo el día. Eres pollito, por si no eres blanco ni güero, ¿verdad? Y todavía te pones amarillo, eres un pollito el día de hoy. Un pollito el día de hoy, exactamente. Es un pollito el Lugo Alejandro, bueno. Ah, sí, aparte. Bueno. Ay, Hugo, ok. Bueno, veanlo, está guapo el chico, lo más que no se deja, no sé por qué no se deja, ¿verdad? Bueno, este Hugo, ¿qué nos traes para regalar el día de hoy? No, perdón, ya, ya, ya dije una cosa que no debería de decir, pero bueno, vamos a dejarle, no, sí, tenemos una sorpresa de Hugo Alejandro, que ahora se las va a dar por Facebook. Por ahí por el Facebook, las que están ahí siguiéndonos con su celular, que están siempre conectadas a esta red social, que es el Facebook, comuníquense o chequenle ahí, échale un vistazo ahorita a nuestra, a nuestro portal del Facebook y a nuestro muro, como se dice, y por ahí les tenemos una sorpresa porque Hugo, el día de hoy dijo, me voy por el Facebook, así nada más. Exactamente, exactamente. Oye, un buen tema, creo yo, que no lo hemos tratado y que es básico de saber las herramientas para peinar y moldear nuestro cabello, desde las cuestiones de aparatos hasta las sencillos cepillos, que a veces decimos sencillos, pero no cualquiera nos sirve. Exactamente. ¿No? Bien, pues mira, yo creo lo más, lo más básico es una secadora, si ya sabemos que es lo que siempre tenemos que tener, la secadora nos sirve tanto para un cabello fino como para un cabello grueso o un cabello muy rizado o un cabello totalmente. O sea, para todo tipo de cabello. Para todo tipo de cabello nos sirve la secadora. De repente hay gente que dice, ah, es que yo, sabes que yo, esas, esas pistolas eléctricas que, que este, que al mismo tiempo avientan aire y al mismo tiempo, este, marcan, o la tenaza, son buenas, son buenas, pero sí sirven para un cabello. Yo ahorita voy a especificar qué tipo de cabello se requiere esa herramienta y qué tipo de, qué tipo de herramienta se requiere para el tipo de cabello. Mira, ahorita que dijiste, vamos a empezar por la secadora, la famosa secadora. Hay en el mercado, en el mil tipos de secadoras, desde las chiquitas de bolsillo. Exactamente. Este, que nada más sirven como dos velocidades, así rápidas. Ajá, sí, sí, como la de los hoteles. Ándale, de esas. Como la de los hoteles. Exactamente. Exactamente. Hasta unas, bueno, más profesionales, como por ejemplo contigo, que son unas pistolonas así con, hasta tienen una. Bueno, hoy en día ya, ya las secadoras, fíjate ya, las marcas más prestigiadas ya no son tan pesadas, Gloria, ya, también para nosotros. Porque eso era otra, eh, peinarte con, este, estar cargando la secadora. Sí, para, sí, para uno, Gloria, que, este, como se dice que, este, que tenemos. Está con las dos manos. Que estamos con las dos manos, o sea, se nos hacía pesado. Ya hoy en día las secadoras, cada día ya, este, los materiales, todas las herramientas están hechas más ligeras, vienen más con un peso más ligero, por lo mismo, pues, por lo mismo para, no, este, no terminemos todos cansados con el brazo y también, aparte, con toda la riuma ahí. Sí. Sí. Ok, bien. Bueno, entonces empezamos con la secadora. La secadora yo creo que es una herramienta básica que tenemos que tener en casa, ya sea para cabello rizado, para cabello ondulado o para cabello lacio, ¿sí? Tú sabes que siempre el cabello hay que secarlo y más ahorita en este tiempo, en este tiempo, este, de fríos, hay que secar muy bien el cabello para no, este, no dejar humedad en nuestro cuero cabelludo, por eso lo que también nos hace, salimos al aire y eso también hacemos que, que nuestro, nuestro cabello, así, este, se mantenga siempre, siempre seco, ¿no? No esté húmedo. ¿Para qué? Para también así, no se, no se haga un frizz a la hora de salir al aire y una y también para no enfermarnos, ¿verdad? O sea, tú acostumbras siempre de, de, de tajo o de cajón, como dicen, el secar nuestro cabello cuando vamos a salir. Totalmente, yo de hecho, yo en mi casa tengo mi secadora, este, de las, ya ahora sí, de las, de las, de las, voy dejando ahí de las viejitas que voy ahí reparando, me dejé una y tengo una en la casa ahí y ya me las acabo ahí en la casa y yo también salgo de bañar, me seco el cabello y luego también al mismo tiempo me doy una pasada al cuerpo, tú sabes, a veces de repente el vello mantiene humedad y es bueno, es bueno, también así secas toda la, la, la humedad, el exceso de humedad que te queda en el cuerpo, a veces por más que te seques con la toalla, de repente hay partes que no alcanzas, por ejemplo, como la espalda, así, como parte detrás de la pantorrilla, todas esas partes a veces de repente que no alcanzas a secarlo, entonces de repente le das un pasoncito a la secadora y ya pues te pones el talquito, el perfume y ya, claro, a gusto. Mira, yo nunca había pensado también que usara una secadora para el cuerpo. La secadora es una herramienta muy indispensable, es muy básica. Pero, ¿qué tipo de secadora? Digo, uno que no, por ejemplo, uno que no tenga secadora, alguien que diga, o se me descompuso, o no te he comprado, o ¿por dónde me voy? Cualquier. Cualquier tipo de secadora, cualquier tipo, ahora, ahí ya tú vas, por ejemplo, nosotros los profesionales pues ya sabemos que, que nosotros tenemos que usar las, las marcas, ¿no? Porque hay unas que ponen como un aditamento en la punta. Ah, bueno, ese, ese se llama el difusor. A ver. El difusor, el, las ahorita vamos a explicar, ok, vamos a empezar, vamos a empezar ya con el tema de, de la secadora, ¿no? Pues sí, sí, vamos a la pausa comercial, Hugo. Ok, ya está, perfecto. Y regresamos, pero entonces la secadora de entrada es básica. Es la número uno que tenemos que tener en casa. Para cualquier tipo de cabello. Más que un cepillo, más que, más que una tenaza de cabello, que una pinza, sí, que ese tipo de cosas. Esa es la básica. La básica. Vamos a la pausa comercial y regresamos, chicos, chequen el Facebook, tenemos una sorpresa por ahí, cortesía de Hugo. Dos de la tarde con diecinueve minutos, estamos de regreso, hoy con la visita de, eh, el asesor de imagen, estilista profesional. El brujo de la belleza. El brujo de la belleza, brujito de la belleza. El brujito de la belleza. Que yo le pautice así. Sí. Agua Alejandro, que por cierto, ahorita que en esta semana de la fil, cada año te digo lo mismo, a ver, ¿cuándo escribes un libro, eh? Ya pronto vas a ver, voy a hacer un libro de las historias de Hugo Alejandro, dentro del maquillaje y la belleza. No, oye, oye, si Alfredo Palacios fue a hacer el libro, ¿por qué tú lo vas a hacer? No, yo sí tengo historias. A ver. Muchas historias. Ya ves. Ok. Bueno. Porque a mí sí me tocó trabajar con todos los grandes de Guadalajara. Sí. Ay, hay que mandarles un saludo. A ver. A ver. A ver. Vamos a dar un saludo, este, primeramente, pues a Miguel Pelayo, que para mí fue un maestro, Karina Atanasio, en paz descanse, este, pues a Fela, a este, pues Patriz, a este, vamos a decir, a este, este niño de Hidalgo, este Juan Aquino, este, pues ahora sí, son, para mí fueron mis maestros. Hay mucha gente buena. Sí, muy buena, la verdad, muy buena, buenos estilistas. Pues son, ahora sí, son de los de antes, yo era el más chiquito, pero ahorita ya, ya soy de los más grandecitos. Pero un saludo a todos y este. Un saludo. Que se la pasen padre, este, en compañía de Dios y su familia, les deseamos lo mejor, este, o Alejandro, Gloria, y el equipo de radio para esta Navidad, ¿verdad? Así es, y también, bueno, ya que estamos en saludos, también yo quiero mandar un saludo porque me comprometí hoy a mandárselos al equipo de Rayos X del Hospital Bernadette, un gran saludo porque me atendieron muy bien. Todo está muy bien, no se preocupen, pero ya fui por ahí y me mandé un saludito. Les me dicen, ¿me saludas en el radio? Claro que sí. Les encanta, ¿eh? Les encanta. Sí, ¿verdad? Sí. Oye, a ver, Hugo, entonces, bueno, ya dijiste, empezamos por la. La secadora. La secadora. Básica. Bien. Ahora te decía yo, ¿hay aditamentos para la secadora o esto de difusor? ¿Qué es el difusor? Ok. El difusor es un platillo, ¿sí? Que es un aditamento que se aplica a la secadora. Se le quita la boquilla de la secadora, ¿sí? Otra cosa también. Cuando queremos secar el cabello con más rapidez, hay que quitar la boquilla, ¿sí? Y lo secamos más rápido, cuando es un cabello rizado. Cuando es un cabello lacio, hay que aplicarlo, este, con la boquilla para que nos tenga, nos mantenga más el lacio más caído, más bonito, ¿sí? Para eso son los aditamentos. La boquilla viene en tres, viene una muy cerrada, una media y una muy abierta. ¿Sí? También para si no. Y les quita la boquilla, lo puedes dejar al natural. Pero esto estás hablando de secadoras que vienen ya con sus aditamentos. Todas las secadoras. La sencilla nomás trae uno. Las de hotel no trae nada. No, no. Trae nomás una boquilla. Nada más, ok. Estas, estas, los difusores, es un platillo, ¿sí? Que es un aditamento también. Lo que hace este difusor es, este, mantiene el aire, lo, 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 como se lo estanca el aire y nomás avienta puro calor. O sea, puro aire caliente, caliente. ¿Sí? No vinta, no vinta ironazo. Nomás puro, como puro aire caliente. Esto es para los cabellos rizados. Para aquellas personas que nomás quieren que el rizo se desmarque más bonito y con eso se lo, se lo, se lo, se lo ponen boca abajo, ponen la secadora y se están a puro apretón. Con, claro, con la ayuda de un producto para marcar rizos, ¿sí? O en un gelecito, un aceitito. Un mousse. O un líquido para, vamos a decir, una solución para marcar los rizos, ¿va? Y lo secas con el difusor y te deja un rizo precioso, ¿va? Ok, ese es el aditamento. Otra cosa, de ahí seguimos con los cepillos. ¿Qué te parece la frase? Sí, que uno pensaría que es una cuestión muy fácil el hecho de comprar cualquier cepillo. Ok, bien. Y resulta que no, que también tiene sus trucos. Exactamente. Cuando queremos alaciar un cabello, vamos a usar cepillos con cerdas naturales junto con cerdas artificiales, ¿va? O los cepillos, ¿sí? Que son de acero inoxidable, que son para, vamos a decir, nada más para marcar. Las personas de cabello cortitos y todas esas se usan en cepillos térmicos. Térmicos que son hechos de metal, de aluminio, de metal. ¿Para qué? Para que se caliente y haga el efecto al mismo tiempo de alaciar, moldear, al mismo tiempo marca como si fuera una tenaza. Como si fuera un tubo. Como si fuera un tubo, exactamente. Un tubo o una tenaza, ¿sí? Una pinza, ¿va? Ok. Eso es lo que hace el cepillo térmico. Cuando quieres alaciar, como en tu caso, ¿sí, Gloria? Hay que usar cepillos con cerdas más naturales. ¿Para qué? Para dejar ese cabello más liso, más alaciado y quede mucho más bonito. ¿Pero usas cepillos redondos o normales? No, cepillos redondos. Siempre redondo tiene que ser. Solamente las melenas, están ahorita de moda, las melenas, las bob, ¿sí? Son las únicas que usan el cepillo, un peine, perdón, un cepillo que es como peine. Ese cepillo es el derma. Es el cepillo para marcar, que es como cuadrado y un poco ovalado. Tiene entre cuadrado y ovalado. Esos son para marcar las melenas. Es el único que cambia en las melenas. Sí, en las bob. Pero dermas en pelos, llamas latas. Medio, largos, cortos, sí, llamas muy cortitos. Así sea para alaciar, tienen que ser estos que usan las estéticas. Exactamente, los cepillos redondos, los térmicos, ¿sí? Los térmicos y de cerdas naturales con cerdas artificiales. No puede ser pura cerdas naturales, por lo tanto se calienta la secadora y, ¿cómo se dice? Y quema la cerdas. Entonces tienes una mezcla, una combinación, ¿va? Ok. ¿Y a qué influye el...? Depende del tamaño. ¿El diámetro? Ajá, depende del tamaño. Hay de chico, mediano y grueso, de gruesor, para hay de, hay de, es media pulgada, una pulgada. ¿Pero qué efecto o provoca el diámetro? Entre más grande, más la caída es más lásia, ¿sí? Entre más chico, el cabello es más ondulado. Entre más, más chico el peine, ¿sí? Es más, es más como efecto de tubo, lo voy a explicar ahorita. Sí, que es lo mismo con, ¿te acuerdas cuando se usaban, las mamás se ponían los tubos? Exactamente. Que se ponían, había tubos así grandes. Mira, cuando una gente es entre ondulada y lásia, es Gloria, la gente se lava el cabello, se hacía sus tubos, se los dejaba todo el día, se ponían sus pañoletas, sus pañoletas divinas, floreadas, estampadas. Era un accesorio. Era un accesorio, pues acuérdate, Marilyn Monroe, era un accesorio, sus pañoletas y sus tubos. Sí, los 70 era un accesorio. Era, era, era padrísimo, salía al súper con, con este, con los tubos y las pañoletas. Era, era muy, 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 ahora sí, muy curro, como dicen por ahí, ¿no? Muy curro. Este, ahora ya, Nora, ay, que mira, que, que cuachalota y que no sé cuántas cosas. Doña Florinda. Doña Florinda, y bueno, ya sabes, ¿no? Bueno, ahora sí, ahora sí, ahora sí, como dice el dicho, la percha, la percha, ¿no? Bien, bueno, ok. Entonces, ya que tenemos todo ese tipo de cepillos, tanto cuadrados, este, y redondos, ¿sí? Son para crear, este, esos efectos de melena más abundantes y más lásidos. O sea, aquí ya los tubos ya no se usan. No, el tubo, el tubo es nomás para reafirmar el moldeado. Por ejemplo, como en tu caso, si tú quisieras un cabello o más movimiento, entonces tú alasias, ¿sí? Y en vez de usar la plancha, te pones los tubos. Entonces, en lo que tú te maquillas, te vistes, ya para salir, te quitas los tubos y ya te marco un poco más la punta. Yo te voy a decir algo, ¿eh? Yo, eh, no sé si hay personas así o a qué se deberá, o a lo mejor me vas a decir, Hugo, es que no te pones algo, pero yo me, me, me molde el cabello con la secadora y no me dura más de una hora. ¿Con el cepillo redondo? Sí, pero no me dura. ¿Y le pasas la plancha o qué haces tú? No, no me, no, con el puro. ¿Con su relacia? Pues sí, pero le pongo, le pongo para moldear, este, las puntas. Ah, bueno, es que en el caso de la secadora, con el glacia. A la hora, haz de cuenta que no me peinen. Tú lo que tienes que hacer, entonces, en ese caso, agarrar la, agarrar la pinza o la tenaza de una pulgada y marcar solamente las puntas, para que esa punta te quede, te quede todo el día amomoldeadita. O sea, con el puro cepillo no tengo yo. No, no lo lanzas a marcar. Los cepillos son para nada más, para, vamos a decir, para alisar los cabellos, para darles vidas, al esbrillo, así como, como cuando pules un zapato, ¿no? Parece un cepillo, hay que hacer al brillo, alisar. Y volumen, ¿no? Y volumen, exactamente. Eso es el cepillo. Pero si quieres marcar una punta, es con la tenaza. Básicamente, seguimos con las tenazas o las pinzas. Es lo mismo, quieres crear efecto de ondas, ondas de los años 40, un rizado muy marcado, igual lo mismo. Si tú eres de cabello chino, que no es muy chino, es homogrifo, te recomiendo, usen la tenaza pequeña, para que nomás homogreafirme la parte de arriba y le des el mismo efecto a tu cabello, ¿va? Si ya vas a querer un efecto más, más de ondas, ya vas a agarrar la tenaza o la pinza de una pulgada, o más grueso, dos pulgadas, ¿para qué? Para que quede esa onda más sutil, ¿va? De hecho, ahorita en las chavitas que traen el pelo largo o que no las todas usan, se hacen ese efecto. Se ven como muy, este, todas en serie muy acomodaditas sus rizos, es porque hacen con la tenaza. Es porque usamos la tenaza, usamos la tenaza o la pinza, o el ferro, que el ferro también es, el ferro es un aparato nuevo, que es como la pinza, pero ese trae aditamentos, también trae tres aditamentos, tres tamaños, y es lo mismo igual, para dar ese efecto. Exacto, esa es una tenaza, pero más moderna, es la más el ferro, ¿va? Eso es lo más nuevo. Ok, bueno, después de eso, seguimos, este... Oye, ahorita voy a hacer una pausa. Ah, sí, sí, cierto. Antes de la pausa, te quiero preguntar algo ahorita que se hacen las tenazas, para no brincarme. Esta también cuestión de las tenazas, ¿cómo saber que es un buen, que es una buena tenaza? No sé, tú como estilista, algún cosa que puedas dar, este, digo... Mira, mira, yo creo, aquí lo importante es que, por ejemplo, de repente dice mucha gente, es que me compré una tenaza de acero inoxidable, o me compré las tenazas de iones, o las tenazas de no sé qué. Sí. Ok, y de todos modos el cabello se me maltrata. Ok, bien, no es tanto la herramienta, ¿sí? La herramienta es saberlas usar, es lo más importante. Por ejemplo, si yo soy entre lacio y ondulado, yo creo que mi cabello lacio, mucha gente lo que hace es medio lo seca, y lo agarra a la plancha, y empiezan a planchar. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Estás quemando el cabello? No. Señoras y señores ahí en casa, primero hay que alaciar, hay una media alaciada con tu cepillo redondo y la secadora. Ya que está eso, se aplica un producto para alisar, ya sea en spray, en gel, en cera, en muslo, ustedes quieran. Y de ahí se pasa, si la plancha, para obtener ese acabado más alisado, y al mismo tiempo me está protegiendo. O sea, tenemos que usar un producto, un termo, un, vamos a decir, un producto térmico para protegerlo del calor de las secadoras, o de la tenaza, o de la plancha. Ahorita, desde hace unos meses he visto en, 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 un anuncio en televisión, de una tenaza que hace los dos efectos, tenaza, secadora, ¿sí lo has visto? Ajá, que sale aire y en el mismo tiempo marca. ¿Funciona o no funciona? A ver, tú dime. Sí funciona, pero ese funciona para los cabellos, son pocos cabellos y cabellos muy delgaditos, muy finos. Para eso, sí. Pero imagínate que tú agarras una de cabello, de esas de grifo, o les explotó un boiler, sí, de esas cabelleras abundantes, sí, que no son ni chinas, ni lástias, ni grifas. Entonces, esas cabelleras, apenas uno, homoprofesional, entre producto y al aseado, después le pasamos la plancha. Lo puedes hacer. Lo podemos hacer, y también haciéndoles una presuavización. Voy a la pausa comercial. Dos de la tarde con treinta y cuatro minutos, si nos acaban de sintonizar, está Hugo Alejandro con nosotros, el brujito de la belleza, asesor de imagen, estilista profesional, hoy aquí en Magazine, acompañándonos con este buen tema de cómo conocer las herramientas básicas para peinar y moldear nuestro cabello, y todo lo que tú quieras preguntarle, aquí te contesta. Treinta y uno, veintidós, once, noventa, treinta y seis, cuarenta y siete, dieciocho, ochenta y tres. También ya tenemos WhatsApp, aquí en la cabina, Hugo. Ya tenemos. Ah, claro, para que, claro. Tres, 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 ocho, veintidós, treinta y dos, cero ocho, para que lo guarden en su celular. Tres, 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 ocho, veintidós, treinta y dos, cero ocho, o también por el chat en la página de internet, también están por ahí comunicándose, y si acaban de sintonizarnos, Hugo les deja una sorpresa el día de hoy por el Facebook en nuestro muro, chequen el Facebook de Radio Mujer, que es Mujer del Sexto Sentido, y por ahí está una sorpresa que les dejó Hugo para que la vean. Y por ahí también les vamos a decir que qué onda con todo eso, ¿no? Bueno, Hugo, te dice Cuquita Machuca, felicidades a Hugo, que me atendió muy bien y me arregló muy bonito mi cabello. Un abrazo. Ah, muchas gracias, Cuquita. No, iba feliz, iba encantada, encantada iba Cuquita, sí, la verdad, muchas gracias, Cuquita. Leticia Arellano, felicidades a Hugo, y cuál es la dirección para acudir para un cambio de look. Oye, ¿se presta mucho esta temporada para cambiar la look y abrir el 2015? Claro, porque todo el mundo quiere. No, pero es que bueno, que bueno, se abran la gente ya. Qué bueno, Leti, qué bueno, a ver. Ok, estamos en Palo Villaseñor, número 134, entre Justo Sierra y Avenida México, ¿va? Y si, por ejemplo, uno llega contigo y dice, oye, Hugo, quiero un cambio de look, no tengo ni idea ni que, ¿tú lo asesoras? Claro, yo asesoro todo eso, claro, yo les digo. Le fijas ahí en segundo. El tipo de rosas, y si, por ejemplo, si es este llenita de acá redonda, no le voy a hacer un cabello cortito, ¿verdad? Contrario, tenemos que hacer capas y hacerlo más largo. Hasta en la edad también. Exactamente, en la edad y todo eso. O si tiene tiempo para peinarse o no peinarse. También, igual, igual, si es un cambio de color, todo se le sugiere ahí en la estética, ¿va? Tenemos todo, totalmente el equipo, el equipo de preparado y profesional para hacer todo eso. Por cierto, ahorita yo te voy a ventanear. Hugo trae el día de hoy, yo le decía que se veía con mucha luz su cabello. Trae unas simples y sencillas luces de tinte. Nada más. Este, nada más, y nada más por encimita. Y tu cabello es rubio oscuro, ¿no? Sí, soy rubio, sí, castaño oscuro, exactamente, castaño oscuro. Y traes unas leves lucecitas y me decía, es que no son luces, es con tinte. Es unas transparencias, nada más para darle un poquito de color a mi cabello para al mismo tiempo matizar un poco la cana y al mismo tiempo me da un reflejito. Pero es tinte, ¿verdad? Sí, es tinte totalmente. No hay decoración. No hay decoración, no, puro tinte totalmente. Qué padre que da ese efecto. Oye, también por acá, bueno, nos quedamos acá en la cuestión de las tenazas, vamos a las planchas. Ok. Pero antes, ¿sabes qué? Nada más déjame dar un servicio social porque ahora sí tengo varios aquí. A través de Radio Mujer. Se solicita sangre A negativo, perdón, sangre A negativo o negativo o AB negativo para la señorita Margarita Velasco Galindo que se encuentra hospitalizada en el hospital Ayala. Esto en la cama 1172. Para mayor información, comunicarse con Lucero Velasco al 38333616. También se busca un perro Schnauzer llamado Sisi de color plata cerca de la colonia Atlas. El perro traía collar con sus datos, pero el teléfono no está en servicio. Cualquier informe comunicarse con Lourdes Sánchez al 3314-792824. Se está ofreciendo recompensa. Y finalmente, ¿se buscan donadores de sangre o negativo para la señora Paulina Romero que está en terapia intensiva en el hospital San Javier? Está embarazada, tuvo complicaciones y ella necesita ocho unidades de sangre. Así que si pueden apoyarla, pues adelante. También piden oraciones para esta señora Paulina que está delicadita de salud, embarazada, que todo salga bien, ojalá. No es de Guadalajara, por lo que se complica también obtener donadores, por lo mismo, porque no tiene conocidos aquí. El número es 3315-527009. Combre en IC Delgadillo. Si alguien puede apoyar con sangre o negativo para esta señora que está embarazada en el hospital San Javier, pues ahí puede ir a donar. Y si no, bueno, pues con un simple deseo de que todo le salga bien. Exactamente. Ya estamos orando por ella, ¿verdad? Claro que sí. Muy bien. A ver, Hugo, entonces vámonos a las planchas. Ok. Las planchas vienen siendo lo mismo. Mira, que si de cerámica, que si de iones. Ay, sí hay de todo. Que si de vapor, que si de no sé qué. Y te voy a decir unas, ¿eh? Dicen que también hay unas que a veces te las venden como guau, y nada más en cualquier repadita le ves que es puro metal. Ah, claro que sí. Mira, yo por eso te digo, no hay que tomar en cuenta, ¿sí? Como se dice, claro, a veces si la calidad es buena, es buena. Tú lo sabes, ¿no? Entre mejor la calidad es mejor. Pero, ok, el resultado da lo mismo, si da lo mismo, o sea, para la persona se lo hace, no para un profesional. La persona, claro, para la persona se lo hace da lo mismo. Si no la sabe usar, igual se puede estar quemando el cabello. Entonces, también hay que saber usar la plancha. La plancha también se medio moldea el cabello, se seca bien seco, se aplica un protector térmico, y enseguida de eso se pasa a la plancha. La plancha nomás es para dar el acabado final. O sea, no es para dejar el cabello. Ni para secarlo. Ni para secarlo, exactamente. Es nomás para dar un acabado final. Es decir, nunca pongas en un cabello húmedo la plancha. Ni la plancha, ni la tenaza, ¿sí? Solamente la secadora, la secadora sí le va a ayudar a vaporizar eso, a sacar toda la humedad y a dejar el cabello seco. Pero una plancha y una tenaza, lo que va a hacer es, va a agredir tu cabello. O sea, lo va a resecar, lo va a quemar y lo va a maltratar. Esta cuestión de las planchas es para todo tipo de cabello. O sea, una persona china le puede meter plancha. La plancha, sí, sí, exactamente. Hasta para un cabello muy lacio, lacio, que de repente se le hace una ondita o tiene algo, se le engrifa, ese tipo de cosas, el frizz y todo ese tipo de cosas. Entonces, pasas la plancha un poquito suavecito. Digo, es menos tiempo que el de un cabello rizado, ¿va? Y un cabello rizado, hay chavas que son cabellos rizados y que diario se planchan en el cabello. Sí, pero traen todo el cabello maltratado. Sí, o a menos de que tengan una buena dotación de productos para protegerlo. Sí, sí, una persona se plancha diario, tiene que usar un buen shampoo, usar un buen acondicionador, usar un buen tratamiento, una mascarilla y aparte usar productos para moldear cabello y para planchar cabello. Sí, no lo más es decir, voy a agarrar la plancha o aumentamos. Toda la gente que si el aceite de oliva, si el aceite de almendras, si el aceite de loso, si el aceite de no sé qué. Entonces, sí es bueno, pero es bueno, como yo les comenté, ya ves, sí, usarlo solamente en el tratamiento durante de 10 a 15 minutos. Pero esas personas que dicen, es que yo me pongo el aceite y me lo dejo todo el día en las puntas. No, es malísimo. ¿Por qué? Porque estamos agrediendo nuestro cabello. Estamos haciendo, es como decía, si aplicáramos, sí, mucho aceite a la cazuela y se pusiéramos un huevo, sí, ahí a cocinar. Entonces, eso hace también el aceite en el cabello. Se está cocinando, ¿no? Se está quemando, se está chabuzcando. Hay veces, y digo, no nada más en casa sucede eso, ¿eh? Porque, desgraciadamente, se ha, ¿cómo se puede decir? Se ha hecho mal uso, se ha comercializado de más este asunto del planchado express en las estéticas. Exactamente. De que por 40 pesos te hacen, o 50 pesos te hacen planchado express. Sí, pero ¿qué te aplican? Nada. Pero te huele, estás oliendo, Alejandro, el cabello quemado, quemado. Exactamente. Ahora, son personas que no están preparadas al 100%. Ahora, otra cosa. No te aplican nada antes. No te aplican antes, pues claro, el mismo precio lo dice. O sea, nadie te va a aplicar un producto, sí, por 40 pesos. Nadie te va a aplicar eso. Entonces, es muy importante, sí, usar productos antes de alaciar. Siempre, siempre hay que usar un producto antes de alaciar. Ya sea con tenaza, con plancha y secadora. Te iba a decir también, esta cuestión de los tubos que hace rato mencionábamos, digo, si usaba antes, digo, todavía no había tanta tecnología, ¿verdad? O sea, de planchas y todo esto. Era muy usual a usar tubos, ponerse tubos en la mañana para ya al mediodía estar muy bien. Claro, claro. Todavía se sigue usando. El tubo se sigue usando, pero te digo, se le da ya una pasadita con el cepillo redondo, te aplicas el tubo, te lo dejas ahí en la cuestión, tú te arreglas, te lo dejas, no sé, media hora, y ya después de media hora te los quitas y te des para obtener una cabellera más abundante y mucho más bonita. Para eso es el tubo nada más. Pero el tubo no sirve para alaciar. El tubo no va a dar volumen al cabello y marcar las puntas. Para eso es el tubo. Te pregunto por el chat que si los hombres también pueden usar secadora. Claro, claro. Por ejemplo, si tenemos una cabellera de esos, este, láseos, láseos, de necios, ahora sí, como le dicen, de pelos parados, ahora sí, como el pelón, pelo rico, de los pelos parados. Entonces, haz de cuenta con esa secadora, se moldean un poquito y se lo secan y ya dan un acabado de un poquito más, más manejable, no tan láseo. Incluso, hay ahorita cortes de cabello en hombres que al usar secadora les queda el efecto deseado. Claro, sí. ¿No? Está esta cuestión de que, ¿cómo le llaman este? No sé. Ahorita, la tendencia, la tendencia es, es la onda, la onda de los años, este, eso viene siendo 50, 60, que era la onda de James Dean, de. Sí, que están reducidos de los, de los laterales. Sí, la onda Hitler, que le llaman, la onda Hitler, exactamente. Y de arriba traen larguito el cabello, pero se lo esponja, no se lo moldean. Claro, lo moldeas con un cepillo, por ejemplo, yo tengo clientes que son lacio y lacio, entonces ya los corte y en vez de moldearlos, les pongo la tenaza. Les pongo la tenaza de un tamaño de una pulgada y ya les da ese efecto como si hubiera sido moldeado. Pero estamos hablando de un cabello lacio y lacio. Para nosotros, como yo, eso es rizado, yo me paso el cepillo redondo, me moldeo y me queda un cabello bonito, ¿va? Es cierto que se, que se, que se peina más fácil o se moldea más fácil un cabello ondulado chino que un cabello lacio. Claro, mil veces, mil veces porque el cabello ondulado chino da un efecto de volumen y al mismo tiempo de, de alacio, ¿sí? Y un cabello lacio, por más que lo quieras levantar, no te levanta, el alacio siempre. Y como dices tú, a ratos las puntas no se marcan. Obviamente, aunado todo eso que nos estás comentando de las herramientas para peinar y moldear el cabello, van acompañadas de buenos productos. Claro, exactamente. Porque estamos metiéndole calor al cabello. Exactamente. Dices que usar un protector térmico, como te decía, una crema laciadora, un musa laciador. Regresamos a Magazine, es la última parte del programa. Los invito a que sigan ahí, si no se han metido al Facebook, porque tenemos una sopresita por ahí. De parte del programa de Magazine, para que lo chequen. Y dice Laura Hernández, aquí para Hugo. Tengo mi cabello ondulado, es largo, pero quiero alaciado permanente. Porque, Diablo, lo tengo que moldear. ¿Me recomiendas hacerlo? Ok, mira, Laura. Hay muchos productos ahorita en el mercado que supuestamente que, que este, que son para alaciado permanente. Pero, ojo, si una vez ya te vas a hacer este alaciado, tienes que estarlo haciéndose en secuencia, ¿sí? Haz de cuenta, cada tres meses, cada cuatro meses, hay que estar alaciado. O sea, permanente son, cada tres meses nada más te dura el tiempo. Nada más permanente. Acuérdate que nuestro cabello está vivo, Gloria. Ok. Nuestro cabello crece. Entonces, si tú eres grifa, vas a traer diez centímetros ya de tres meses, chino, chino, o grifo, ¿sí? Y además lacio. Entonces, ¿qué va a pasar? Tienes que volverte a dar otro, otra pasada, otro mantenimiento, ese cabello. Y así te la vas a llevar toda la vida. Ahora, ese tipo de trabajo son caros. Y muchas veces la gente no lo quiere pagar. Un trabajo de esos mínimo anda entre dos mil y tres mil pesos. Mínimo. Por los productos que usan. Entonces, cada tres meses hay que estar, no, el puro tratamiento. El puro tratamiento más aparte, el champú y las cremas y las mascarillas que te tienes que llevar para tú darle ese mantenimiento. ¿Sí? Mira, haz de cuenta, es como tu credencial. Vas, te la dan y la tienes que enmicar, ¿no? Entonces, ¿para qué? Se proteja. Entonces, el cabello es lo mismo. Ese tipo de trabajos es como una mica. Enmican el cabello, ¿sí? Pero enmican el que está crecido. Claro. Pero, ¿qué pasa en tres meses? Todo lo que ya te creció, no está enmicado, está sano y vivo. Entonces, ese cabello está chino y grifo. Entonces, hay que retocar. Hay que retocar. Entonces, otra vez tienes que volver a apagar para retocar. Entonces, si estás dispuesta tú, tanto económicamente y mentalmente, a estar dando un tratamiento, adelante, lo puedes hacer. Sí, y si no, bueno, buscar otras opciones de cabello en un lado. Es que la gente cree, mira, Gloria, es como las, como las estas, este, lipo, las liposucción. Toda la gente cree, una lipo ya será delgadísima y bellísima toda tu vida. No, al contrario, tienes que hacer más ejercicio, tomar más agua, comer más sano, ¿sí? ¿Para qué? Para seguir manteniendo ese cuerpo. Toda la gente cree que ya, con una cirugía ya, van a quedar preciosas toda la vida. No, hay que estar uno dándole mantenimiento a ese cuerpo, es lo mismo. Entonces, mejor, mejor así, ponte un cierre en la boca y, y, y ya, y vas a quedar precioso y no andas gastando el dinero, como se dice, con cirujanos y cosas de esas. Hay que aceptarnos como somos. Exactamente, nada más no pasa nada. Y buscar otras opciones. Digo, si el cabello ondulado, el cabello ondulado, a lo mejor sacarle provecho. Es muy bonito, mira, por ejemplo, yo, 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 yo soy, yo soy chino, yo soy chino ondulado. Yo, por ejemplo, yo la actriz Julia Roberts, para mí la amo, para mí es mil veces mejor cabello rizado que Lacia. Lacia se ve grande. Sí, se agranda. La verdad, se agranda, se avejenta y para mí, para mí ella se ve más hermosa de cabello rizado. O sea, Julia Roberts. Ya le queda, ¿verdad? Ya le queda, o sea, en la película de Perry Woman, tú sabes, se vea preciosa con su cabellera china, ¿sí? Y cuando la sacan con el cabello rubio y cuando la sacan con el cabello más castaño, es preciosa china y pelirroja. Ajá. Entonces, tienes que buscar, por eso es importante buscar un corte más bien adecuado a tu personalidad, ¿sí? Y sale partido a ese, a ese cabello. No pasa nada. Saberlo peinar. Exactamente, no pasa nada. Ruth Padilla te pregunta que si vas a tener ahí en tu estética alguna promoción por Navidad o que si no costumbras. Mira, yo no costumbro eso, pero estaba pensando, a lo mejor ahorita, ahorita ya ves cómo está la economía, está un poquito bajo. Sí. Este, a lo mejor igual sí lo voy a hacer la segunda semana, o sea, pasando, o para la quincena, lo voy a hacer, pero yo igual yo lo pongo en el Facebook, para estar ahí en el pendiente. Ah, para que lo sigan. Exactamente. ¿Cómo te buscan a ti, uno? Estoy con Alejandro Gutiérrez, este, en el Facebook. Ahí estoy. Con Alejandro Gutiérrez por ahí, y si no, bueno, marcando ahí al, este. A la estética, a la estética también, igual. O sea, tú vas a estar hasta el. Yo, ojo, yo no soy de aquí, acuérdense, soy de la huerta de Jalisco, entonces me voy a mi pueblo, a mis papás. Ay, qué rico. A pasar Navidad y a playita, rico, calorcito. Bueno, te voy a decir una cosa, está haciendo un frío, eh, la semana pasada fui, está haciendo mucho frío. Aquí está frío. También está fresco. Pero está la costa cerca. Exactamente, está la costa cerca, riquísimo. El mar, pues. El mar, sí, el mar. Ok, bien, yo voy a estar trabajando hasta el día 20, hasta el 20, si Dios quiere, ya cierro mi negocio, me voy a descansar, porque ya también hace falta. Y regresas. Hasta el día, regresas al día 2 o el 3, que creo, hay jueves, algo así, creo. Ajá. ¿Va? Entonces, para que esas personas del regalito que tenemos, estén al pendiente, para que vayan a este, antes del día 20. Yo también, ya estamos por cerrar el programa, pero Hugo, nada más quiero aclarar algo. Las personas que, que por ahí están viendo el Facebook en estos momentos, y que ya ahí Jessy me va a hacer el favor ahí de, 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 pues, comunicarles, eh, quienes entonces están ahí por ahí, pues, eh, tomando esa participación que nos dejó ahí Hugo en el Facebook, ahí también por ahí les van a dar razón de cómo acabó la cosa. ¿No? Ok. Pero que sepan que entonces tú vas a estar hasta el 20. Hasta el 20. Tienen chance de, de, de visitarme hasta el día, hasta el día 16. Ah, hasta el día 16. Hasta el día 16, exactamente. Ok, muy bien. Y ya para ir contigo, pues, este, después de. De enero, después del 2, 3 de enero, si Dios quiere. Muy bien, pues, Hugo, yo te deseo una bonita Navidad. Gracias, Gloria. Un feliz y próspero, de verdad, próspero y lleno de salud año 2015. Así será. Para ti, tu familia. Así será, igualmente, Gloria, mis mejores deseos para ti, para todo tu equipo, para la estación de radio, y gracias por, este, participar, este, un año más aquí con ustedes. No, gracias a ti también por la colaboración que tienes y por la atención que tienes con la radio escucha. Y pues, ahí, este, les traje un detallito también aquí, un pastelito. Nos trajo un pastel que para que no engordemos, ¿verdad? Para que no engordemos. Hugo, ahorita vamos a, ahorita vamos a repartirlo y a compartirlo, como dicen. Ahorita con un cafecito rico. Ay, rico, sí. Pues, gracias, Gloria, gracias, gracias, mil gracias. Un abrazo a todo tu equipo, también hay una estética. Claro que sí, muchas gracias, todo mi equipo, y pues, ya también me lo voy a dar a su posadita a los chicos. Ah, está bueno, bueno, pues, muchas gracias, Hugo. Que pases felices de siestas, de verdad, y de verdad, gracias por todo este año 2014, por toda tu sabiduría que nos vienes aquí a enseñar, por la sencillez que tienes, por la gentileza de darnos siempre también atenciones a los redescuchas. Muchas gracias. No, gracias a ti, Gloria, como siempre, y a todo tu equipo. Felices fiestas. Y primero, adiós, nos vemos aquí el siguiente año. El dos mil quince, gracias. Y a ustedes también, muchas gracias a todo el equipo, hasta mañana en Punto de la Tierra.